Máxima referencia ofensiva como falso 9 estará por ahí Nabil Fekir, cuéntanos. Pues es una de las variantes de Isidro, la verdad que es apasionante el once que se ha quedado hoy Peligrini porque nos va a permitir elucubrar muchísimo sobre la disposición una vez que empiece a rodar el balón. Yéndonos a lo que ha estado utilizando el entrenador chileno en las últimas semanas, lo más normal es pensar que es un 4-1-2, incluso con algún media punta más y después, como tú bien comentas, tal vez juegan mis de falso 9, pero hay distintas variantes. La posibilidad de jugar con el 4-2-3-1 normal, Canales en la izquierda, Fekir y Aitor en la derecha, como doble lateral, muy importante. Pero hoy el Madrid, luego lo veremos en profundidad, en esa franja que hemos puesto rectangular amarilla, tiene muchísimo poderío, ahí prácticamente Valverde, Casemiro, después veremos el once titular de Madrid, nos van a intentar poner las cosas muy complicadas. Otra variante que es posible. Imaginen que Canales se mete en el centro, dejamos la banda libre para que caiga Juanmi, lo ha hecho también Peligrini, por lo tanto aquí dejaríamos a Fekir como único punta para que los centrales rivales duden entre si salir o no salir a un media punta como a Fekir, que sería falso 9, intercambiando tal vez movimientos con Canales para que la segunda línea llegue. Lo que está claro, lo que es innegociable para Peligrini, juegue quien juegue, son las bandas, los dos laterales, tanto Miranda por la izquierda, muchísima profundidad, Montoya por la derecha, y en principio me parece, Isidro, que es un equipo este que saca a Peligrini, muy permutable, con los dos centrales hoy de un perfil muy parecido, rocoso, fuerte, con buen desplazamiento en largo, pero la gran novedad está en el doble pivote preferido de Peligrini. Guardado y Hidro Rodríguez, Isidro, poca opción para que el rival por ahí pueda fluir, porque es un doble pivote muy fuerte, muy rocoso. Bueno, pues ya con 11 de Ancelotti. 11 sub...